Música Bueno, esa es una bota que me ha vendido de ustedes hermanos Mi compadre, te merece algo bueno Especiales Esta fue Regaludo Hola mis amigos, amantes de las botas Le tengo las mejores botas aquí en el Restrepo Botas Cocodrilo Atendido por mi amigo Jorge Líazer Forero Aquí los espero, me dice Darío Darío Jorge Forero Cocodrilo y Darío Darío Midiéndose unas botas allí en el almacén de Botas Cocodrilo En la calle 18 Sur número 2407 En el barrio Restrepo en Bogotá Lo mejor en botas Adrián, queremos abrirle un espacio hoy en Viajando por Colombia A Botas Cocodrilo Este gran producto de botas para grupos norteños Para personas que les gusta la música popular Para las personas de la caballería, de la baquería en el campo Todo está en Botas Cocodrilo Y los teléfonos 239-1136 Y 310-823-3579 Le dan a ustedes hoy una gran promoción de botas Además de ponchos, de sombreros, de zarapes Las chapas grandes, elegantes para los grupos norteños Están allí en Botas Cocodrilo Las camisas de rodeo traídas exclusivamente de Texas Las tenemos también en Botas Cocodrilo Llamen ya 239-1136 Y el celular 310-823-3579 Lo hacen hoy acreedor de unos grandes premios que tiene Cocodrilo hoy Llamen en este instante Y Cocodrilo los atiende Les envía las botas a cualquier municipio o departamento del país O a cualquier parte del mundo En Bogotá los teléfonos 239-1136 Y 310-823-3579 Llamen ya Y aprovechen esta promoción Cocodrilo los atiende en este momento Calle 18 Sur Número 2407 Las botas para dama Para caballero Para los grupos mariachi Para los mariachi que van a hacer allí la presentación Tenemos las mejores botas Los botines Tenemos para dama Tacón puntilla Tacón texano Lo mejor en diseño Diseño sobre medida Le enviamos a domicilio a cualquier parte del país Teléfono 239-1136 Y el 310-823-3579 Hoy con una gran promoción Botas Cocodrilo en el Restrepo Los artistas como Darío Darío Giovanni Ayala Y muchos otros compran las botas allí en Botas Cocodrilo Aprovechen hoy Gran promoción tenemos En Viajando por Colombia Tenemos esta gran promoción de Botas Cocodrilo Hoy Aprovechen Calle 18 Sur Número 2407 Y 239-1136 El teléfono Marquen ya Y aprovechen esta promoción O el celular 310-823-3579 Botas Cocodrilo A cualquier parte del país Lo mejor en diseños Le enviamos exclusivamente Los diseños sobre medida Modelétrico Gracias.